Una persona tiene miedo de regresar a su país porque su mamá volvió a su país de origen y perdió la vida. Esta persona en el 2007 sirvió tiempo en la cárcel porque perdió un juicio, pero fue un malentendido. Esta persona también tiene dos hijos mayores de 21 años, uno de 26 y uno de 21, que son ciudadanos americanos y también una media hermana que es residente americana. Ella y sus hijos fueron golpeados brutalmente por un hombre en el año 2007 y afortunadamente hubo un reporte policíaco. Ella vino con nosotros para ver si hay algo que podamos hacer para arreglarle sus papeles porque no quiere volver a su país de origen. Porque su mamá le había advertido de que nunca vuelvas a tu país de origen, pero la mamá tuvo que volver y desafortunadamente perdió la vida en este país y obviamente ella no quiere eso ni para ella ni para sus hijas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que le pudimos echar la mano y arreglarle los papeles? ¿Sí o no? Sí, porque afortunadamente, como te comenté, hubo un reporte policíaco, entonces este reporte nos ayuda a conseguirle una U-Visa, que las U-Visas son a las que aplicas si pasaste por un crimen o alguien te agredió en Estados Unidos y existe un reporte que lo rectifique. Entonces ahora ella vino con nosotros y le vamos a poder arreglar los papeles y nunca más va a tener que volver a pisar su país de origen si ella no quiere. Si te llega a pasar algo parecido relacionado a cualquier cosa de inmigración, llámanos porque te podemos ayudar, hemos ayudado a más de 70 mil personas y te podemos ayudar a ti. Llámanos al 252-600-0748 o mándanos un mensaje y aquí estamos para servirte.